Muy buenas tardes, los saluda el equipo de Hams Motors desde Seminoles Garantizados de Nissan Geisha Cuitláhuac sobre Avenida Cuitláhuac 3395 aquí en Azcapotzalco, Ciudad de México. Te recordamos que el punto de venta se encuentra cerrado pero podemos agendar una cita por WhatsApp para que puedas realizar tu prueba de manejo. También te recordamos que te pueden tomar tu autocuenta y contamos con diferentes promociones disponibles. Si quieren ver algún auto por dentro nos comentan con muchísimo gusto, te los pasamos y recuerden visitar nuestras páginas web. Tenemos la página de Seminoles Garantizados de Nissan Geisha Cuitláhuac y de HamsMotors.com. Vas a encontrar aproximadamente unos 150 unidades disponibles aquí en ese punto de venta y te recuerdo también, bueno, si tienes algún auto a la venta nos comentas con año, modelo, precio y kilometraje del auto que tengas a la venta. No olvides suscribirse, compartir las transmisiones y también seguirnos en nuestro canal de YouTube de Hams Motors. Nada más un segundito y qué más saludos. Bueno, sí se van a conectar los asesores para todas las personas que nos dejen la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos toda la información y saludos Airbag. Muy buena tarde. Tenemos los Mazda 3, pick-ups, nos quedan las Frontier, bueno, las NP300 en diésel también disponibles y Raziel. Las Honda Ryliner, la verdad, no llegan en los puntos de venta de agencia. Estas las vas a encontrar en puntos de venta como los Tianguis de autos, pero no he visto, bueno, no he visto por el momento disponibles. Te la puedo mandar a buscar, me puedes mandar un inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Saludos, Daniel. Si buscas autos para plataforma digital como Uber, como Bit, como Didi, si tenemos, tenemos Versus, tenemos Fiestas, tenemos Peugeot, vas a encontrar Volkswagen Jetas, Mazda también disponibles. Nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto y te mandamos todos los detalles. De la marca de Mazda, bueno, recuerda que en el inventario son aproximadamente 140 autos en este punto de venta. Y de la marca de Mazda, nos queda disponible Mazda 3, 2 Mazda 3 y este Mazda 6 de 265 mil pesos. 265 mil. Mazda 6 y tenemos los Mazda 3, estos los vas a encontrar, dame un segundito, en versiones base 2018 de 289 mil pesos. Y Mazda 3 en el modelo Sport 2015, color aluminio, de 169 mil pesos. 169 mil. Saludos, Julio. WeStar y Voyager. Creo que hay una parecida de ese año. Mándame inbox si puedes a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Y te recordamos también, saludos, Daniel. En un momento te mandamos los autos que entran para plataforma digital. Al igual, Miguel Ángeles, te mandamos la lista de inventario. Y Rogelio, déjame ver si tengo el Mazda 3 para mostrar. Tenemos, mira, el Ford Focus, Mini Coopers en la parte de atrás, Nissan Kicks, los Polos 1.2 Turbo. Contamos con camionetas también, GMC Caria, los Audi Q7. Si buscas también los Chevrolet Trax, Volkswagen Ventos, tenemos varias opciones disponibles. O Volkswagen Polos con motores 1.2 Turbo. Y déjame revisar si tenemos el Mazda 3, los otros Mazda 3, Mini Coopers de este lado, Volkswagen Beetle con motor Turbo también disponible. Y te comentaba, cotizaciones y medios informes, le puedes marcar también directamente a los teléfonos de Montserrat, de Ignacio, te mandan toda la información. Ahí vamos para el Ford Focus. Déjame revisar rapidísimo si tengo los Mazda 3 para mostrar. O si no, nos dejas la palabra Mazda 3 con tu WhatsApp de contacto. Los Suzuki Kisachi, las camionetas Infiniti, los Nissan Extrao. Tenemos Fiat 500 en colores azul, BMW Serie 1, más Volkswagen Jetas. Y sí, creo que me van a faltar los Mazda 3. Y Peugeot 208 en las versiones GT. Para Ford Focus. Ese lo tenemos disponible en versiones S-Luxury 2016 de $179,000. Saludos, Daniel. Muy buena tarde. $179,000 por Focus 2016. Y contamos con planes de financiamiento con enganches del 20, 25% hasta 48 mensualidades. Ahí tienen los Honda City también disponibles. Saludos, Rogelio. Damos un segundito más para los autos de la marca de Kia. Tenemos el Dodge Neon de este lado, Nissan Extrao desde 2013. Si te interesa el Peugeot 208 GT, nos comentas. Volkswagen T1 y Dodge Neon también disponible. Saludos, este es Rogelio. Damos un segundito. Diego, te mandamos la información de los Mazda 3. Quería revisar si los tenía para mostrar, pero se los llevaron a la otra bodega. O te recuerdo que también te vas a poder comunicar directamente con Monserrat y con Ignacio y te mandan toda la información. Saludos, Bruce. De Honda City tenemos varias opciones disponibles. Damos un segundito, te voy pasando los precios. Honda City 2017 color blanco, color plata de $209,000 pesos. $209,000 para los Honda City disponibles. Ya tenemos el Peugeot 2000, digo, el Peugeot, este, el Mini Cooper 2019 también disponible. Nissan Altimas, Volkswagen Jetras y los que buscaban de la marca de Kia, nos queda Kia Forte y Kia Sorento. Este 2018 Sorento de $449,000 pesos y cuenta también, este, con 8,000 kilómetros. O tenemos el Kia Forte 2019 con 80,000 kilómetros y 279,000 pesos. 270,000. Saludos, Guillermo. De Nissan Sentra 2016 para abajo. Tenemos automático 2016 de 199,000 pesos. Déjame ver si tenemos otro modelo anterior. Tenemos Versus en transmisión manual 2014 de 129,000 pesos. Pero bueno, si buscas un Sentra 2016 hacia abajo, transmisión manual, déjanos Sentra, transmisión manual 2016 menor y con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información terminando la transmisión en vivo. Y te recordamos también, este de acá lo tenemos, el Peugeot, es un Peugeot 301 disponible. También lo puedes utilizar para plataforma digital. Y este lo vas a encontrar, versión Allure 2017 de 179,000 pesos. El Peugeot 208 GT 2016 de 233,000 pesos. Tenemos, hay varias opciones disponibles. Y les recordamos, este, cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Volkswagen, tenemos disponible Volkswagen Ventos, Volkswagen Polos 1.2 Turbo 2017 de 189,000 pesos. 189,000 para Volkswagen Polo con motor 1.2 Turbo. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos a ese gris que tienes en la pantalla. Comenta, Rogelio, ¿cuál? ¿Cuál de todos los gris? Tenemos Chevrolet Trax, tenemos los Volkswagen Ventos también disponibles. Te comentaba, el Ventos en versión Comfortline 2016 de 149,000 pesos. 149,000 para Volkswagen Ventos también disponible. Si quieres conocer la lista de inventario, bueno, deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información o me mandas el inbox a la página de Facebook de Hamza Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, Eduardo. Para Mitsubishi Southlander, mándame inbox. Sí hay Mitsubishi Southlander, pero necesito confirmar los año modelo. La Frontier 4x4 diesel 2018 de 299,000 pesos. 299,000 para el Nissan NP3, bueno, Frontier diesel 4x4. Esa es la camioneta pick-up que tenemos disponible. Si buscas el Volkswagen Amarok, te lo mando a alguien, digo, el Chevrolet Trax, versión Premier, 298,000 pesos. 298,000. Se fue un poquito la señal de este lado, pero bueno, te recordamos cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp, teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. De la marca de Audi en este punto de venta únicamente tenemos Q7 en 2013 de 319,000 o Q5 2015 de 365,000 pesos. Son los que tenemos el día de hoy. Para el Dodge Neon, es la versión SE 2018 de 195,000 pesos. 195,000. Saludos, Andrés. Les recuerdo, ahí vamos para los Versas. Cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores, se pueden comunicar por WhatsApp o nos dejan el nombre del auto que buscan con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Déjame limpio rapidísimo la cámara, creo que no está enfocando bien. Ah, pero bueno, Volkswagen T1, Miguel, sí tenemos varias opciones disponibles. Bueno, en este punto de venta tenemos el Volkswagen T1 Highline 2018, color blanco de 449,000 y Volkswagen T1 Tracking Fund 2013 de 229,000 pesos. Saludos, Mónica. Saludos, Wendy. Te mandamos la lista de inventario que tenemos en este punto de venta de Nissan Versas. Te comentaba que tenemos desde modelos Ascent 2014, color plata de 129,000 pesos. 2016 de 156,000. Versa 2000, por ejemplo, 2018, versión drive de 169,000 o 2019 de 210,000 pesos. Tenemos varios Versas disponibles. Nos puedes dejar la palabra Versa, tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Para Dodge Journey tenemos versiones RT o tenemos también la versión RT 2013 de 205,000 o tenemos el Dodge Journey. Déjame ver si este todo lo tenemos disponible. Creo que ya se vendió, si nos queda la versión RT solamente de Dodge Journey. Pero bueno, si buscas alguna Journey en específico, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Te recordamos, están conectados los asesores en la transmisión en vivo para las personas que dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandan toda la información o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. También con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerden, son aproximadamente en este punto de venta 140 unidades disponibles. Si van, te mandamos la información de los Nissan Versa para la marca de Hyundai. Déjame ver si ya tenemos este Hyundai en el en el inventario. Tenemos Hyundai Santa Fe, Hyundai Sonata. Este Grand i10 no lo tengo todavía disponible para la venta, pero bueno, si buscan los Grand i10, nos dejas la palabra Grand i10 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Camionetas para varias personas, ocho pasajeros, bueno, siete pasajeros. Tenemos Toyota Sienas, por ejemplo, disponible una versión límite 2013 con DVD en $305,000 pesos. $305,000 para Toyota Siena disponible. Si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp. Recuerda que Nissan X-Trail tenemos desde modelo 2013 hasta modelos 2019 disponibles. Si quieres ver alguna Nissan X-Trail nos comentas también con muchísimo gusto. Te lo pasamos. Condas de revés, los Trevor Trax, los Trevor Travers también disponibles. Equinox te las podemos conseguir sin problema. Si buscas pick-ups únicamente tenemos disponible la Frontier 4x4 en diésel por el momento de $299,000 pesos. Y saludos a este o me interesa auto solo modelo 2014. Me puedes dejar la palabra auto 2014 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los autos modelos 2014 que estén disponibles. O me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Te recuerdo en este punto de venta de Nissan X-Trail nos están apoyando Montserrat e Ignacio a los teléfonos que tienes en la descripción del video. Para la marca de Honda, te paso rapidísimo antes de irme para el otro lado. Tenemos el Honda en versión Pilot 2014 de $289,000 pesos. La versión Touring, $289,000. Por si buscas que metas grandes tenemos varias opciones. El Seat Leon FR lo tengo en otro punto de venta. Creo que son 2016. Los Seat Leon FR. Mádanos inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Y te comentaba que si buscas algún modelo en específico tenemos deportivos, Virol Turbo, Polos 1.2 Turbo. Tenemos los Mazda 3, Mini Cooper. Vas a encontrar también Fiat 500 disponibles. Para este Ford Explorer, color negro, en la versión límite, 2016, de $359,000 pesos. $359,000. Saludos, Marco. La Frontier viene en diésel 4x4 2018 de $299,000 pesos. $299,000 para la Frontier, 2018 disponible. Para el Mini Cooper, versión Countryman, Chile 2019, lo tenemos en $399,000 pesos. $399,000. Saludos, David Medrano. Muy buena tarde. Volkswagen Jettas en versiones Sport. Le pusieron emblemas de Jetta GLI, pero es un Volkswagen Jetta en las versiones Sport disponible. También te recordamos que si buscas algún autodemo, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto los apoyamos. Para Volkswagen Jetta, esta versión Sport 2016 lo tenemos en $215,000 pesos. $215,000. Si lo quieres ver por dentro, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerden, los teléfonos de contacto, Montserrat e Ignacio, te van a estar apoyando el día de hoy. Te puedes comunicar con ellos por WhatsApp o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Para Volkswagen Beetle, viene con motor turbo, transmisión DSG 2015 de $229,000 pesos. $229,000. Volkswagen Beetle Turbo en el modelo 2015. De este lado tenemos camionetas más grandes como el Audi Q5, el Kia, digo Audi Q7, perdón, Kia Sorento, Chevrolet Traverse, GMC Acadias o también los Nissan Pathfinder disponibles. Si te interesa ver alguna camioneta, nos comentas. También con muchísimo gusto te apoyamos. Volkswagen Cesar, tenemos la Toyota Siena, sí, 2013 con DVD, 7 pasajeros con piel en $305,000 pesos. Tenemos $305,000 el Toyota Siena. La Siena color arena ya se vendió. Es un modelo 2008 pero ya se vendió. Este ya no lo tenemos disponible por el momento. Suzuki Kisachi de este lado, Manzan Versus, déjame te paso los demás Mini Cooper. Para Volkswagen Passat, rapidísimo, el Volkswagen Passat color blanco, una versión Sport 2014 de $187,000 pesos. $187,000. Tenemos dos Mazda 3. Mazda 3 versión S218 de $287,000 y Mazda 3 Sport 2015 de $169,000 pesos también disponible. El Audi Q7 viene tres filas, 2013 de $319,000 pesos. $319,000 para el Audi Q7. El Mini Cooper color blanco. Tenemos, mira, Mini Cooper en versiones Sal 2017 color blanco de $268,000 pesos o la versión Countryman 2019 color blanco de $399,000 pesos. Tenemos tres Mini Cooper disponible. Ahí voy para el color blanco 2019. Para la marca de Jeep tenemos Jeep Patriot y Jeep Cherokee. Esta versión Limited Plus 2017 te lo puedes llevar en $379,000 pesos. $379,000. Te recuerdo que hay planes de financiamiento con enganches desde el 20-25%, 48 mensualidades. Si no te dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, te mandamos la lista de todos estos autos que tenemos aquí disponibles. En sembrados garantizados de Nissan, Genshacuitláhuac. Recuerda que tenemos otra bodega llena de autos y también si buscas algún auto en específico, bueno, nos dejas el nombre del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto. Saludos, Eliezer, de la marca Toyota. En ese punto de meta tenemos Toyota Siena y Toyota Prius únicamente. Si buscas un RAV4 o si buscas un Highlander, me puedes dejar también la palabra de la cameta que buscas con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Lagos, el punto de venta es en sembrados garantizados de Nissan, Genshacuitláhuac. Tienes que agendar una cita por WhatsApp para poder venir a ver los vehículos. Te puedes comunicar con Montserrat o Ignacio o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan también toda la información. Puedes hacer una prueba de manejo y también, bueno, te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Acá tenemos el Chevrolet Flax color Champagne, Volkswagen Jetas, los Honda Cities, BMW Serie 1. Este lo tenemos en una versión Sport 2018 de $369,000 pesos. $369,000. Saludos, Miriam. En un momento se comunican contigo y te mandan toda la información. Ahí vamos para Dodge Neon. Tenemos los 4Sk, Chevrolet Cavalier, autos para plataforma digital. Deja la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto. Tenemos, por ejemplo, este Chevrolet Cavalier. ¿Qué te lo vas a poder llevar? Bueno, tenemos los Sonics también. El Cavalier, déjame ver. La Toyota Highlander. Ah, mira, la Highlander la tenemos $26,000, perdón, de $397,000 pesos. $397,000 para el Toyota Highlander disponible. Para el Chevrolet Cavalier, este sí ya no lo traigo en el inventario. Te confirmo si todavía lo tenemos disponible. Te puedes comunicar por WhatsApp, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos también toda la información. Saludos, Ceder. Ahí voy para Peugeot. El Aveo Plata también está disponible. Los Chevrolet's Aveos, mira, tenemos el modelo, déjame ver. Ah, Chevrolet, Chevrolet. Aveo en 2014, color plata, y 2017. De $119,000 y de $114,000 pesos también disponible. Saludos, Rodrigo. Tenemos el Volkswagen Vento en este punto de venta. Es un Vento Comfortline 2016 de $149,000 pesos. $149,000. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y tenemos también disponible de la marca de Ford. Déjame ver si tenemos la Ford Edge 2013, versiones SE, front wheel drive, de $199,000 pesos. $199,000. O los Ford Escape también disponibles, $2013,000 de $199,000. No es cierto, perdón, es una Ford Edge. Los Ford Escape son los 2017 de $310,000 y de $239,000 pesos. Saludos, Marc. Muy buena tarde. El Mini Cooper Countryman, claro que sí, ahí voy para allá. Déjame te paso rapidísimo la información del Peugeot 208 GT. Es un auto pequeño deportivo y lo vas a encontrar en el 2016 de $233,000 pesos. $233,000 para el Peugeot 208 GT disponible. La que sigue de la RAP4, dejo mi número. Saludos, Eliezer. En un momento te mandamos la información. Recuerda que también nos puedes mandar un inbox en la página de Hams Motors si buscas algún auto en específico. O puedes visitar nuestra página web www.hamsmotors.com Acá tenemos el Kia Forte, más Honda Cities, camionetas Infiniti. También se buscan las autos premium. Tenemos Infiniti QX70, QX70 Seduction, JX35 y QX60 Híbrido 2016. Tenemos varias Infiniti disponibles. Ricardo, mayores informes para el inventario. Te puedes comunicar por WhatsApp. Montserrat Ignacio te manda la información. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. O nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. En un momento regresamos para Volkswagen Jetta. Déjame te paso rapidísimo en Mini Cooper Countryman 2019. Color blanco de $399,000 pesos. $399,000. Y saludos, César. Podrías mostrar cuál quieres ver. Si quieren ver algún auto por dentro, ponme qué auto quieres ver por dentro. Y lo mostramos, perdón. Me puedes poner mostrar por dentro y el nombre del auto. Y te comentaba el Mini Cooper, transmisión automática, sistema de audio con pantalla, interiores en tela. Viene con volante multifuncional, acabados en lujo. Y viene también con un poco de acabados en cromo. Cajuela con apertura electrónica. Es un modelo 2019, $399,000 pesos. Y te lo puedes llevar con enganche desde el 20%. El Fiat 500, Orlando. El Fiat 500 color café. Ese no lo tenemos a la venta todavía. Tenemos otro Fiat 500 en modelo, déjame te confirmo. Versión pop, transmisión manual 2012, color azul, de $110,000 pesos. El otro Fiat 500. Este color café no lo tenemos a la venta por el momento disponible. Yo creo que una semanita más, unos cinco días y lo vamos a poner a la venta. Saludos, estamos en el punto de venta de la Ciudad de México. Si buscas en algún estado de la República de México, mándanos inbox a la página Hams Motors. Te recordamos que puedes revisar el inventario en HamsMotors.com. Tenemos todos estos autos que tenemos aquí en la transmisión en vivo disponibles. Ford Explorer también tenemos una color negro disponible. Dame un segundito y te lo pasamos. Si te urge la información, déjala por el inventario, tu WhatsApp de contacto. Te pasamos todos los detalles. Sea Toledos, Ford Fiestas, Ford Explorer también disponible. Esta versión límite 2016 de $359,000 pesos. $359,000. De Chevrolet tenemos Chevrolet Matisse, que es de los más económicos. Un Matisse de $99,000 pesos. Chevrolet Sonic de $158,000, $199,000. El Chevrolet Cavalier 2018 de $185,000. Chevrolet Cruze 2016 de $189,000. O Chevrolet Trax de $229,000, $298,000 pesos. El saludo es Eric. El Golf en transmisión manual lo tengo en otro punto de venta. Mándanos inbox a la página de HamsMotors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Tenemos Honda Pilot y Ford Explorer C, Audi Q7, GMC Acadias y el Volkswagen Beetle Turbo. Este te comentaba que lo tenemos en modelo DSG 2015 de $229,000 pesos. $229,000. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Monserrat e Ignacio te mandan toda la información. Si tienes algún auto a la venta, coméntanos qué auto tienes a la venta. Con año, modelo, precio y kilometraje. Ahí voy para el Honda Pilot. Los GMC Acadias. Tenemos Peugeot 208, Peugeot 301. Los SEAT Toledo también disponibles. Si buscas un SEAT de León, me mandas el inbox a la página de HamsMotors. Y este es el de Toledo 2018 de $183,000 pesos. $183,000. Y para Fiat tenemos el Fiat 500 y el Fiat 1. Déjame ver en cuánto lo tenemos. 2018 de $143,000 pesos. La camioneta Ford Edge. Déjame ver si la tengo en esta bodega para mostrarla. Si no recuerda que por WhatsApp te pueden enviar las fotografías de cada uno de los autos. De Nissan Kicks 2019 lo tenemos en $249,000 pesos. Y José de la Frontier es 4x4 de 2018 de $299,000. La tenemos de aquel lado de la Frontier. Dame un segundito y te mostraba la Nissan Frontier. Les recordamos, hay que generar una cita por WhatsApp para realizar su prueba de manejo. Teléfonos de contacto. Hay que comunicarse también con Monserrat o con Ignacio. O si nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, les mandan también toda la información. Si tenemos Frontier, Ford Focus, Chevrolet Cruze, otro Nissan Kicks que nos acaba de llegar color blanco, versión Exclusive, los Nissan Altima, el Ford Explorer, este color blanco lo tenemos en $396,000 pesos. Nissan Pathfinder, los Honda Pilot, los Volkswagen Polos 1.2 Turbo, los Journey, los Sonics, Chevrolet Trax, Volkswagen Ventos y también contamos con la camioneta Frontier Diesel 4x4. Este color blanco 2018 de $299,000 pesos. $299,000. Saludos Zapata, el Peugeot 208 GT, 2016 de $233,000 pesos. $233,000. Y Mini Coopers, tenemos en color blanco 2019 de $399,000. O tenemos el otro Mini Cooper en las versiones Sal, 2,000, déjame te confirmo que año es el otro Mini Cooper. Versión Sal, 2017 de $268,000 pesos. Tenemos ahí dos Mini Coopers disponibles. Y salud León, compra de auto, no sé si está haciendo por el momento, te pueden tomar tu auto cuenta, sí. Hay que comunicarse por WhatsApp con Monserrat e Ignacio, te pueden dar un aproximado. Y te comentaba que también lo puedes publicar totalmente gratis en nuestra página web, HamsMotors.com. Allí en HamsMotors.com puedes publicar tu auto totalmente gratis. Tenemos Durango RT, 2017 de $575,000. Y la Ford X, sí, la tenemos en la otra bodega para mostrarle. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y el Honda Pilot, 2014 de $289,000 pesos. $289,000. Ahí lo tienes, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp. Te mandan también toda la información. José, sí es 4x4 en diésel, la Nissan Frontier. Saludos Sergio, muy buena tarde. Y contamos también con los Nissan March version SCR 2019 de $210,000 pesos. $210,000. Les recordamos, hay planes de financiamiento con enganches desde el 20 a 25%, dependiendo del auto, hasta 48 mensualidades. El Volkswagen Vento, la versión Comfortline Triptronic 2016, de $149,000 pesos. $149,000 con 73,000 kilómetros para Volkswagen Vento. También te lo vas a poder ya con el enganche del 25%, $148 mensualidades, transmisión automática, sistema de audio, interiores en tela, y viene también con sus vidrios eléctricos. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. Te mandan toda la información. Si tienes algún presupuesto, buscas algún auto en específico, mándanos el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. El Toyota Highlander, este la tenemos límite de 2016, de $397,000 pesos. Tenemos un matiz de ese estilo. Nos queda disponible un matiz. Y el matiz 2015, $99,000 pesos. $99,000 pesos para el Chevrolet Matiz. Toyota Hacienda en la parte de atrás. Y de la marca de Chevrolet, te comentaba que también tenemos los Chevrolet Trax. Vas a encontrar Chevrolet Equinox 2017, de $287,000 pesos. El Fiat Café no está disponible para la venta por el momento. Hay que comunicarse por WhatsApp. Te mandan la información. Tenemos el Fiat 500, pero el color azul disponible. Nos puedes dejar la palabra Fiat 500, tu WhatsApp de contacto, te mandamos la información. Saludos, César. En un momento te mandamos la Chevrolet Trax. Y para el Chevrolet Equinox traemos pantalla interiores en tela, vidros eléctricos, sistema de bocinas de la marca Pioneer, comandos de voz, acabados en cromo, totalmente eléctrico. Si te interesa, comunícate por WhatsApp con Monserrat, con Ignacio, te mandan todos los detalles. Saludos a este Hugin. El i10 también nos acaba de llegar. No tengo el precio todavía del i10, pero bueno, te puedes comunicar por WhatsApp. Te mandan la información en cuanto tengan el precio del i10. Y la Chevrolet Trax Premier 2019, de $298,000 pesos. $298,000. Nissan X-Trail, tenemos desde modelo 2013 hasta 2019. Las vas a encontrar desde $173,000 pesos, hasta los modelos 2019. Déjame ver en cuanto tenemos el Chevrolet, digo, el Nissan X-Trail 2019, de $373,000 pesos. Desde modelo 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, para Nissan X-Trail. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. Adrián, si tienes algún presupuesto para algún auto, mándanos inbox a la página de Hams Motors. Recuerden que cada punto de venta pone sus precios. Y también te recordamos, son más de 5,000 autos en los diferentes puntos de venta. El i10 no traigo el precio. Estos se venden en promedio como $170,000, $190,000 pesos. Los i10 de los que recuerdo haber visto. Traemos faro de santiniebla. Contamos con rinde en aluminio. Es la versión sedán. Viene con interiores en color naranja, color negro, transmisión manual, sistema de audio con pantalla. Claro que sí, Hugo. Y te recordamos también, si tienes algún presupuesto, buscas algún auto en específico, nos puedes dejar el nombre del auto que buscas, tu WhatsApp de contacto, y con muchísimo gusto te mandamos la información. Los teléfonos de contacto, recuerden que Monserrat e Ignacio los van a estar apoyando el día de hoy. Los autos cuentan con garantía y también te van a poder tomar tu vehículo a cuenta. Y puedes visitar nuestra página web, www.hamsmotors.com. Ahí tienes el Mazda 6, tenemos Mazda 3, y también los Nissan Altimax disponibles. O vas a encontrar el Volkswagen Polo, el 1.2 Turbo 2017 de 189 mil pesos, 189 mil pesos Volkswagen Polo 1.2 Turbo. Requisitos para el plan de financiamiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y estar bien en buró de crédito. Si te encuentras mal en buró de crédito, nos mandas el inbox a la página de Hams Motors, con muchísimo gusto te apoyamos. Y te comentaba que de GMC, tenemos este GMC Acaria, lo vas a encontrar en el modelo LTZ 2015 de 369 mil pesos, 369 mil para el GMC Acaria. El Audi Q7 modelo 2013, lo tienes en 319 mil pesos. Salud, Iván. De Nissan Sentra, tenemos modelos, nos quedan versiones Sense, versiones Advanced, versiones Exclusive, 2017-2018 de 195 mil, 210 mil pesos. Y la versión Exclusive, lo tenemos en 200, déjame te confirmo, en 199 mil pesos, es el Sentra Exclusive 2016. Tenemos ahí varias opciones de Nissan Sentra. Nos puedes dejar la palabra Sentra con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y te comentaba que Nissan X-Trail es desde modelos 2013 hasta modelos 2019 disponibles. Nos puedes comentar qué modelo te interese. Con muchísimo gusto te pasamos también toda la información. y te comentamos también los teléfonos de contacto, los tienes en la descripción del video. Tenemos los Chevrolet Cruze también disponibles. Y te comentaba, mira, tenemos Chevrolet Cruze, déjame revisar. Tenemos el Chevrolet Cruze 2016 de 189 mil pesos, 189 mil pesos para el Chevrolet Cruze que tenemos por el momento disponible. Y también recuerda, si tienes algún auto en específico, si tienes algún auto en específico, digo, si lo buscas en específico, me mandas el inbox en la página de Hams Motors con muchísimo gusto. Te apoyamos. Saludos, David. Sí, tenemos el Volkswagen Vento de este lado. Es una versión Comfortline y lo vas a encontrar en Triptronic 2016 de 149 mil pesos, 149 mil para Volkswagen Vento en las versiones Comfortline disponibles. Si buscas algún modelo en específico, si lo buscas en turbodiesel, me mandas el inbox en la página de Hams Motors con muchísimo gusto. Te apoyamos. Tenemos los acabados en cromo, contamos con rinda en color negro en aluminio. Cuenta también con sus acabados en el exterior en color negro brillante. La transmisión automática los interres en tela y viene también totalmente eléctrico. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. Saludos, este es Olco. Un Jetta 2012 no tenemos por el momento 2012 en este punto de venta. Vas a encontrar Volkswagen Jetta Sport 2016 de 215 mil. Jetta Comfortline 2015 de 169 mil y Jetta 2017 color rojo de 199 mil pesos. Si los tenemos disponibles. Los Mazda 3 los tenemos en la otra bodega, pero mira, te voy a ir pasando los precios. Tenemos Mazda 3 en el modelo S base 2018 de 289 mil pesos y Mazda 3 Sport 2015 de 169 mil pesos, Giovanni. Son dos Mazda 3. Este es el Mazda 6 que tenemos también disponible. Una versión Sport 2017 de 265 mil pesos. Si buscas algún modelo en específico, nos comentas con muchísimo gusto. Te apoyamos y de Honda tenemos disponible Honda CR-V, Honda Pilot por el momento en este punto de venta o un Honda Insight que es un auto híbrido 2019 de 420 mil pesos. Si buscas un Honda Civic, bueno, nos dejas la palabra Civic con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Para el Ford Fiesta lo tenemos disponible en modelos 2015, 2016, 2017 de 146 mil, de 164 mil y de 175 mil pesos. Saludos, Gregor. Si buscas un auto a la venta en Guadalajara, déjame la palabra Guadalajara con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Recuerden que son diferentes puntos de venta en diferentes estados de la República de México. Por si buscas en algún estado de la República de México, me dejas el nombre del estado o la ciudad con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto los apoyamos. Ahí tienen los Ford Escape, los Jeep Cherokee, Nissan Versus Autos para plataforma digital. Hay muchísimas opciones disponibles. Santos en Malibú lo tengo en otro punto de venta. Nos puedes dejar la palabra Malibú con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también la información. Y para Volkswagen Jetta esta versión Train and TripTronic 2017 de 199 mil pesos. Serían 50 mil pesos de enganche. Para Volkswagen Jetta motor de 5 cilindros 2.5 litros y de Sonic recuerda que tenemos varias opciones. Vas a encontrar 2016 en la versión SLT automático de 158 mil pesos o 2017 de 199 mil pesos para Chevrolet Sonic también disponibles. Si buscas el Malibú me mandas el inbox a la página Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos. Y les recordamos los teléfonos de contacto siempre los van a tener en la descripción del video. Están conectados los asesores en la transmisión en vivo para todas las personas que dejaron la palabra de inventario con su WhatsApp de contacto. En un momento les mandan toda la información y también si tienes algún auto a la venta nos puedes dejar qué auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos. Ana María el Fiat 500 color café no lo tenemos a la venta bueno no traigo el precio todavía del Fiat 500 color café te puedes comunicar por WhatsApp y te mandan la información solamente traigo el precio del Fiat 500 el color azul una versión pop transmisión manual 2012 12 de 110 mil pesos y para el BMW la versión Sport 2018 de 369 mil pesos 369 mil también te recordamos que te van a poder tomar todo tu cuenta te lo puedes llevar en plan de financiamiento y contamos con diferentes promociones disponibles este BMW cuenta también con un modo de manejo Sport el sistema de audio con pantalla y contamos con la transmisión automática viene con los interiores en piel disponible Gregor te mando el inventario de Guadalajara terminando la transmisión en vivo y te recuerdo también puedes conocer los inventarios en la página web en HamsMotors.com ahí en HamsMotors.com van a poder encontrar la lista de todos estos autos que tenemos disponibles te comentaba que para el Chevrolet Cavalier en transmisión manual 2018 de 185 mil pesos Volkswagen Gli no tenemos es un Jetta Sport que le pusieron emblema de Jetta Gli es un Jetta Sport y lo tenemos en 2016 de 215 mil pesos el Jetta Gli el que recuerdo que haber mostrado el fin de semana lo tenemos en 504 mil pesos si recuerdo bien como 504 mil pesos el Jetta Gli 2019 si recuerdo bien me puedes mandar el inbox a la página de HamsMotors con muchísimo gusto lo revisamos saludos en un momento te mandamos el inventario y Lex si buscas un Jetta Gli bueno nos puedes dejar la palabra Jetta Gli tu Whatsapp de contacto te mandamos también toda la información allá tenemos Volkswagen T1 Nissan Versa los Honda City también disponibles por ejemplo si buscas autos para plataforma digital normalmente son como autos de 120 130 mil pesos hacia arriba en planes de financiamiento con enganches desde el 20 25 por ciento hasta 48 mensualidades y de este lado el otro Chevrolet Trax esta versión versión este LTZ Champagne 2016 de 229 mil pesos 229 mil y también saludos este Jaime no sé en cuánto es el dólar por el momento no podría darte una información te voy pasando los autos bueno los precios de pesos mexicanos y lo puedes hacer la transformación en Google sin problema y te recuerdo si te encuentras fuera del estado más bien de la República de México sería solamente de contado la compra no se puede financiar y bueno te comentaba Suzuki Kizashi GLX 2015 2016 de 205 mil y 210 mil pesos también disponibles saludos Sergio muy buena tarde el Fiat 500 no lo tengo disponible todavía para la venta tenemos otro color azul disponible esta nos acaba de llegar tiene una semana que llegó ese Fiat 500 normalmente cuando llegan los autos tardan dos semanas en ponerlos a la venta pero te comentaba el otro Fiat 500 2012 color azul en 110 mil pesos una versión pop en transmisión manual 2012 2012 disponible y Carlos tenemos Nissan Xtrel en color blanco por ejemplo 2018 de 329 mil y 300 no y 289 mil pesos versiones advanced versiones sense de tres filas y saludos este Alejandro el Cupra nos va a llegar hasta agosto un demo de Cupra modelo 2020 no nos han llegado por el momento Cupras disponibles el azul ya no lo vi saludos Alejandro ¿cuál azul? el Fiat 500 azul lo tenemos en la otra bodega no lo he mostrado porque lo tenemos en la otra bodega por Whatsapp te pueden enviar las fotografías sin problema me pareció a Cupra tenemos ahorita un Volkswagen Vero Turbo vas a encontrar los Mini Cupers y saludos Mark el más de tres digo el más de seis perdón claro que sí damos un segundito para hacer precio este Mini Cooper este lo tenemos en las versiones Sao 2017 de 268 mil pesos y de Nissan Versa los vas a encontrar disponibles en modelos 2018 versión Drive color plata de 169 mil pesos 169 mil o 2019 de 210 mil pesos también disponible este es un Volkswagen Passat este color blanco es un Volkswagen Passat y lo tienes disponible en versiones por 2014 de 187 mil pesos 187 mil el azul ya lo vi y no me gustó ah comenta Alejandro que no te gustó el Fiat si es color azul se ve como morado me parece más o menos pero bueno tenemos el Volkswagen Vero Turbo si buscas un Fiat 500 déjame la palabra Fiat 500 tu Whatsapp de contacto te lo mando a buscar terminando la transmisión en vivo este es un Jetta Sport que le pusieron emblemas de Jetta GLI y lo tenemos en 215 mil pesos 2016 215 mil saludos Neymar Spark 2020 déjame tu Whatsapp de contacto y este es el Volkswagen Vero que te comentaba es la versión Turbo y te lo vas a poder llevar en transmisión DSG 2015 en 229 mil pesos 229 mil Eduardo los Suzuki Swift si los tengo en otro punto de venta hay Suzuki Ignis Suzuki Swift Suzuki Kisachi tenemos en este punto de venta Suzuki Kisachi pero si buscas el Suzuki Swift lo tenemos en otro punto de venta nos puedes dejar la palabra Suzuki Swift con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información y el Mazda 6 bueno recuerda que tenemos Mazda 6 y Mazda 3 este Mazda 6 lo vas a encontrar versiones Sport motor 2.5 litros 2017 viene con 30 mil kilómetros y te lo vas a poder llevar en 265 mil pesos Spark Neymar en este punto de venta no tengo tenemos solamente Matiz 2015 de 99 mil pesos el Matiz 99 mil pesos para el Matiz pero bueno si buscas el Spark te lo puedo mandar a buscar sin problema me puedes dejar el Spark 2018 tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los Spark 2018 sin problema si lo buscas en nueva generación o Spark clásicos y Marta comentaba el Mazda 6 tenemos el sistema de audio con pantalla transmisión automática modo de manejo Sport el volante multifuncional viene con interiores en tela y totalmente eléctrico te lo vas a poder llevar con el enganche del 25% 48 mensualidades y también bueno te pueden tomar tu vehículo a cuenta sin problema te puedes comunicar por Whatsapp o nos dejan la palabra Mazda 6 tu Whatsapp de contacto y en un momento te mandan todos los detalles tres cabeceras descansar brazos interiores en tela y cuenta también con sus vidrios eléctricos disponibles sensores de proximidad para en la parte de la reversa ahí lo tienes alguna duda alguna otra pregunta los Mazda 6 no los tengo ahorita para mostrárselos llevando a la otra bodega pero te voy pasando los precios es un Mazda 3 Sport 2015 color aluminio de 169 mil pesos y otro Mazda 3S base transmisión manual 2018 de 289 mil tenemos el Mazda 6 para mostrarlo en este momento si buscas alguna versión específico de Mazda 3 también te lo podemos conseguir sin problema saludos René Jeep Liberty esas las tenemos ahorita en Hidalgo si te interesa no me acuerdo que año es la Liberty pero solamente hay una disponible y te comentaba tenemos bastante Nissan X-Trail los Fiat 1 vas a encontrar los Chevrolet Crew los Nissan Kicks también disponibles si buscan autos para plataforma digital nos pueden dejar la palabra plataforma digital su Whatsapp de contacto y con muchísimo gusto los apoyamos saludos Juan tenemos Chevrolet Track Z versiones Premier versiones LT el 2017 2016 perdón el E-TZ de Chevrolet Track de 229 mil o la versión Premier 2019 de 298 mil pesos Juan si tenemos dos Chevrolet Track dame un segundito y te las pasamos el Volkswagen Polo motor 1.2 Turbo 2017 de 189 mil pesos por nada y los Nissan Altima también tenemos cuatro Nissan Altima disponibles 2017 versiones Exclusive versiones Advanced de 289 mil y 279 mil pesos para Nissan Altima disponible ya si buscas un máxima bueno nos dejas la palabra máxima con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información el Polo recuerda motor 1.2 Turbo transmisión DSG volante multifuncional sistema de audio interior sin tela totalmente eléctrico es un auto que también puedes meter a trabajar en plataforma digital y bueno si te interesa nos puedes dejar la palabra Polo tu Whatsapp de contacto o la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te compartimos toda esta lista que tenemos disponible lo más económico en este punto de venta sería un Chevrolet Matisse de 99 mil pesos 99 mil y esto lo tenemos con el enganche el 25% que serían 25 mil pesos y es un modelo 2015 para el Chevrolet Matisse y el Volkswagen Polo de 189 mil pesos también disponible les recordamos si se encuentran mal en buro de crédito no se si se manda el inbox en la página Hams Motors hay que estar bien en buro de crédito si requieres mayores informes también te puedes comunicar directamente con Monserrat o con Ignacio para los autos que estamos viendo aquí en la transmisión en vivo y ya si buscas algún auto en específico bueno nos mandas el inbox a la página de Facebook o visita la página web HamsMotors.com ahí vas a poder encontrar la lista de los autos que tenemos el día de hoy de Frontier nos llegan modelos recientes tenemos la 2018 4x4 de 299 mil pesos 299 mil para el Nissan Frontier en diesel 4x4 esta es la Chevrolet Trax la 2019 es la versión premier de las equipadas y lo tenemos en 298 mil pesos 298 mil saludos Manuel te mandamos la lista de inventario transmisión manual interiores en piel volante multifuncional sistema de audio con pantalla quemacoco también disponible y viene totalmente eléctrico saludos Humberto Chiripa muy buenas tardes nos encontramos el día de hoy en el punto de venta de seminos garantizados de Nissan Gensha Cotilaguac sobre avenida Cotilaguac 3395 te recordamos que el punto de venta se encuentra cerrado hay que agendar una cita por Whatsapp con Monserrat y con Ignacio te mandan toda la información saludos Susi te mandamos la lista de inventario y saludos Lino el Volkswagen Vento que tenemos en este punto de venta lo tenemos en las versiones Comfortline este color plata estamos hablando del modelo 2016 de 149 mil pesos 149 mil y viene con 73 mil kilómetros 149 mil pesos para Volkswagen Vento tenemos Ford Fiestas tenemos también los ¿cómo se llaman? los Versus disponibles Nissan Sentras vas a encontrar Suzuki Kisashi Volkswagen Jetta Volkswagen Polo sea Toledo por ejemplo también si buscas auto para plataforma digital tenemos varias opciones disponibles nos puedes comentar que auto buscas y con muchísimo gusto te apoyamos saludos Ángel no venden motos motos solamente nuevas es que semi nuevas solamente nos llegan en un punto de venta y son motocicletas es que normalmente de la marca BMW Harley Davidson pero coméntame que estás buscando de motocicleta y con muchísimo gusto lo revisamos alguna duda alguna otra pregunta saludos Néstor muy buena tarde Mario el Fiat 500 color café no tengo el precio todavía disponible nos acaba bueno tiene como una semana que apenas llegó pero todavía no está disponible para la venta pero tenemos otro Fiat 500 color azul 2012 de 110 mil pesos 110 mil pesos saludos Fer el Ford Fiesta claro que sí ahí te lo pasamos tenemos también de la marca de Jeep Jeep Patriot 2017 de 249 mil una versión Sport automático o el Jeep Cherokee Limited Plus 2017 de 379 mil para la Toyota Siena 2013 de 305 mil pesos también disponible Mauricio tenemos dos Chevrolet Trax esta color negro es la versión Premier 2019 de 298 mil y tenemos la Trax en versión LTZ color Champagne 2016 de 229 mil pesos tenemos dos Chevrolet Trax disponibles de Nissan Sentra tenemos en 2017 de 195 mil una versión Sense automático Nissan Sentra 2018 color blanco transmisión manual de 210 mil y Nissan Sentra 2016 versión Exclusive color plata de 199 mil pesos para Ford Fiesta son tres opciones este color negro versión Sedan SM transmisión manual de 175 mil Ford Fiesta 2015 de 146 mil y Ford Fiesta SE 2016 color vino de 164 mil pesos son tres Ford Fiestas que tenemos disponibles saludos Choco los Chevrolet digo el Dodge Attitude lo tenemos en otro punto de venta así te lo puedo conseguir sin problema tenemos Dodge Vision Dodge Neon Dodge Journey Equinox Durango RT Chevrolet Cruze y el Vision ATX 2015 de 119 mil pesos 119 mil pesos pero Choco te puedo mandar a buscar el Attitude sin problema me puedes dejar la palabra Attitude con tu Whatsapp de contacto te mandamos la información si te interesa cualquiera de los autos que estamos mostrando la transmisión en vivo te puedes comunicar directamente con Monserrat con Ignacio te mandan todos los detalles para Mazda 6 tenemos Mazda 6 y Mazda 3 este Mazda 6 en una versión Sport 2017 de 265 mil pesos Víctor 265 mil para el Mazda 6 también Choco recuerda que puedes visitar nuestra página web hamsmotors.com en el buscador le puedes poner la palabra Attitude y te van a aparecer todos los Attitude que estén disponibles te comentaba viene con su modo de manejo Sport Mazda 6 transmisión automática viene también con el sistema de audio con pantalla volante multifuncional los acabados también en aluminio viene con interior y totalmente eléctrico si te interesa nos puedes dejar la palabra Mazda 6 con tu Whatsapp de contacto saludos Hagi si tenemos los centros pero para mostrar no sé déjame ver creo que se los llevan a la otra bodega tenemos dos bodegas aquí en seminarios garantizados de Nissan Geisha Kuitláhuac sobre avenida Kuitláhuac 3395 tenemos Nissan Kicks Versas déjame revisar sea Toledo si se los llevan a la otra bodega los Nissan Centra pero por Whatsapp Hagi te pueden enviar la lista de los Nissan Centra que tenemos disponibles tenemos Jetta GMC Akaria Nissan Pathfinder este le cambiaron el escape me estoy dando cuenta para este Ford Fiesta tienes el Kia Sorento tenemos los Nissan X-Tra los Ford Explorer los Mini Cooper déjame ver si el Mini Cooper azul todavía lo tenemos disponible déjame te confirmo y también si buscas algún auto en específico bueno coméntame con muchísimo gusto te apoyamos y nos queda Mini Cooper en color blanco perdón por el momento disponibles en este punto de venta la Jeep Cherokee déjame ver donde le dejamos la Jeep Cherokee y saludos este José de Journey nos queda disponible la versión RT una Journey RT 2013 de 205 mil pesos de BMW tenemos el Serie 1 2018 de 369 mil o también tenemos el Toyota Highlander 2016 de 397 mil y ah mira aquí está la Legión de Grandes 10 2019 de 205 mil pesos la Frontier la tenemos en 2018 de 299 mil pesos y José tenemos Versa desde modelos 2014 de 129 mil déjame te confirmo Nissan Versa 2014 si desde 129 mil pesos hacia arriba SEAT Toledo Sienas Prius Beetle Pathfinder Muranos Nissan X-Trio los Peugeot 208 Nissan Altima los Mazda 3 Sport 2015 de 169 mil o Mazda 3 2018 de 289 mil pesos Chevrolet Cruze tenemos Abraham disponible el Peugeot 301 el SEAT Toledo y este Volkswagen Jetta lo tenemos en 2015 de 169 mil pesos 169 mil déjame ver dónde estaba el Chevrolet Cruze les recuerdo cotizaciones y mayores informes se pueden comunicar por Whatsapp nos pueden dejar la palabra inventario con su Whatsapp de contacto y les compartimos también la lista de inventario que tenemos disponible y recuerda si nos mandas el inbox de la página de Hams Motors terminando la transmisión te mandamos toda la información de Chevrolet Cruze nos queda este 2016 una versión LS automático de 189 mil pesos ahí vamos para las camionetas tenemos Ford Explorer tenemos también Nissan Kicks Nissan X-Trail Nissan Pathfinder Toyota Highlander vas a encontrar en pick-up solamente la Frontier Diesel 4x4 2018 tenemos Kia Sorento Honda Pilot GMC Akari Audi Q5 Audi Q7 y contamos también con los Chevrolet Trucks Chevrolet Equinox por ejemplo Durango en versión SRT Moisés el Mitsubishi Lancer lo tengo en otro punto de venta nos puedes dejar la palabra Lancer hay Lancer en versiones ES o Lancer en versiones GTS con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la información el Ford Focus también en hatchback este lo tenemos Luxury 2016 de 179 mil pesos Volkswagen Passat es una versión Sport 2014 de 187 mil pesos el Volkswagen Passat color blanco y de este lado tenemos la Ford Explorer la color negro esta la tenemos disponible en el modelo Limited 2016 de 359 mil pesos la camioneta Jeep Verna ah claro que si la camioneta Jeep Cherokee la versión Limited Plus esa la tenemos disponible en el modelo déjame te confirmo Jeep Cherokee Limited Plus 2017 de 379 mil pesos 379 mil saludos Jesús el Renault Oroch si lo tengo disponible pero está en otro punto de venta déjame la palabra Renault Oroch con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también la información o visita la página web HamsMotors.com de la marca de Kia te comentaba que tenemos este Kia Sorento 2018 de 449 mil pesos de Nissan Pathfinder tenemos modelos 2014 2012 2015 de 329 mil 269 mil 239 mil y de 189 mil pesos para Nissan Pathfinder de este lado tenemos el Audi Q7 esta versión de tres filas modelo 2013 te lo puedes llevar en 319 mil pesos si les interesa cualquiera de estos autos nos pueden dejar la palabra inventario con su Whatsapp de contacto si les está gustando la transmisión den like compartan con sus amigos no olviden suscribirse todos los días de transmisiones en vivo el BMW Serie 2 ¿cuál estás buscando? creo que iba a llegar a un 220 me parece un 220 y la cameta GMC Acadia esta la vas a encontrar en versión SLTZ 2015 de 369 mil pesos 369 mil para el GMC Acadia de Volkswagen Vento si lo tenemos en Comfortline 2016 de 149 mil y los Chevrolet Trax 2016 de 229 mil o 2019 de 298 mil pesos saludos el Honda CR-V perdón el Honda CR-V lo tenemos disponible en modelo ah déjame ver XL navegación 4WD 2016 color blanco de 329 mil pesos 329 mil para Honda CR-V 2014 este otro Ford Explorer 2016 de 396 mil pesos 396 mil la Journey que traigo en el inventario es la versión RT esta de acá me parece que ya se vendió la versión SE pero te lo pasamos sin problema la versión RT es la que está disponible esta es la versión SE y te comentaba los teléfonos de contacto bueno los tienes en la descripción del video te puedes comunicar por Whatsapp este ya no traigo el precio porque creo que ya se vendió pero bueno te paso el precio de la Journey en versión RT lo tenemos en 2013 color negro de 205 mil pesos 205 mil para el Journey RT modelo 2013 tenemos piel para esta versión interiores en piel pantalla quemacoco transmisión automática quemacoco y sistema entretenimiento no me parece que es la versión RT este de aquí y te comentabas una versión de tres filas los planes de financiamiento con enganche del 25% 48 mensualidades te pueden tomar tu vehículo a cuenta saludos David el SEAT León nos tengo en otro punto de venta solamente tenemos dos SEAT León por el momento en no me acuerdo si son 2016 los SEAT León si mira es la versión RT esa es la que tenemos disponible 205 mil en el modelo 2013 saludos monje tienes descuento en pagos de contados te pueden dar un bono de descuento hay que comunicarse por Whatsapp con Monserrat con Ignacio te mandan también toda la información tenemos promociones para los planes de financiamiento también disponibles y David si mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mando la información de los SEAT León que tenemos disponibles les recordamos están conectados los asesores si buscas algún auto en específico coméntanos suscríbanse estén al pendiente de las transmisiones en vivo aquí en la página de Facebook y el canal de YouTube de Hams Motors recuerden que todos los días son más de 5000 autos en diferentes puntos de venta y también vamos a tener transmisiones en vivo con diferentes puntos de venta al mismo tiempo para que estén pendientes los días lunes y los días miércoles para que puedas conocer todos los inventarios y te comentaba también tenemos los Nissan Mars los Versas versiones SR los de pickups en este punto de venta solamente tenemos la Frontier Diesel 4x4 4x4 perdón 2018 de 299 mil pesos por medio del plan de financiamiento de Nissan tenemos la promoción también de que puedes estrenar auto y lo empiezas a pagar dentro me parece que de dos meses dentro de dos meses tenemos un plan también de financiamiento para empezar a pagar pero bueno toda esta información te la van a pasar a detalle los asesores saludos Bernan Nissan Mars es la versión SR es la versión que viene más deportiva de Nissan Mars aderón color negro cámara de reversa emblemas SR rin deportivo y lo vas a encontrar 2019 de 210 mil pesos 210 mil viene con 3 mil kilómetros únicamente 3 mil me parece que si son 3 mil kilómetros el Volkswagen Vento aquí lo tienes en 2016 versión Comfortline lo tenemos en 149 mil pesos o los Trevor Trax esta es la versión más equipada 2019 y lo vas a poder llevar en 298 mil pesos el Polo es el 1.2 turbo y lo tenemos en 2017 de 189 mil pesos para Volkswagen Polo 1.2 turbo te recordamos nuevamente esta la vas a poder ya con enganche aproximadamente 60 mil pesos pantalla controles al volante transmisión automática interiores en piel asiento de composicionamiento electrónico tenemos también quemacoco disponible totalmente eléctrico si quieres agendar una cita para la prueba de manejo hay que comunicarse por Whatsapp o nos dejan la palabra del auto que te gustó tu Whatsapp de contacto o que buscas y te mandamos también todos los detalles saludos ¿cuánto la NP300 Manuel? 2018 diesel 4x4 299 mil pesos las pickups entran con el enganche el 25% que serían 75 mil pesos de enganche para el NP300 Frontier esa la tenemos en diesel más for fiestas en la parte de atrás te comentaba este lo tenemos en el modelo déjame te confirmo tenemos for escape for explorer for edge for fiesta 2015 de 146 mil y 2016 de 164 mil pesos volkswagen vento darf si tenemos disponible el modelo 2016 una versión comfort line de 149 mil pesos volkswagen vento comfort line teatronic 2016 en 149 mil si buscas algún volkswagen vento en algún modelo en específico o de algún presupuesto me puedes mandar el inbox a la página de hamsmotors con muchísimo gusto te apoyamos en este punto de venta es el único que tenemos disponible y el hyundai granny 10 perdón si lo traía aquí en el inventario el hyundai granny 10 gls 2019 de 205 mil pesos 205 mil tenemos minicooper llego 2 minicooper la versión sal 2017 de 268 mil y minicooper countryman chile 2019 de 399 mil pesos saludos jacka el nissan versa color plata es el modelo 2014 y lo tenemos en 129 mil pesos de camionetas tenemos este toyota highlander límite 2016 de 397 mil o tenemos el honda pilot 2014 de 289 mil déjame te confirmo honda 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 pilot touring 2014 y 289 mil pesos saludos rolando nos puedes dejar la palabra inventario tu whatsapp de contacto y te mandamos la información o te puedes comunicar directamente para este punto de venta con monserrat y con ignacio a los teléfonos de la descripción del video recuerda que de nissan versa tenemos desde modelos 2014 hasta 2019 disponible si buscas un 2020 me mandas el inbox a la página de hamsmotors también con muchísimo gusto los apoyamos saludos chui tenemos mazda 3 y mazda 6 el mazda 3 lo tenemos en versiones s base 2018 289 mil y el mazda 3 sport 2015 de 169 mil y mazda 6 sport 2017 de 265 mil pesos gustavo los jetas r line eso los mostré hace el sábado mostré los jetas r line mostré los jetas r line mándame inbox a la página de hamsmotors la verdad no recuerdo bien los precios aproximadamente unos 389 mil pesos los jetas r line y también tenemos los jetas glis nos puedes mandar el inbox a la página de hamsmotors con muchísimo gusto lo revisamos y te comentaba tengo para mostrarte ahorita el mazda 6 los mazda 3 los tenemos en la otra bodega pero bueno nos puedes dejar la palabra mazda 3 tu whatsapp de contacto y te mandamos la información o también dice juan pérez van a subir mucho los vehículos no sé la verdad es un poquito es complicado predecir lo que va a pasar con la economía aquí en méxico más que todo porque dependemos muchísimo del dólar el dólar está subiendo el precio del petróleo bajó mucho va a empezar a subir nuevamente el precio del petróleo y normalmente la mayoría de los componentes de los vehículos bueno también están basados los precios en dólares y bueno muchos de los componentes vienen de los derivados del petróleo por lo que yo creo que si van a subir los precios de los vehículos lamentablemente a lo mejor no tanto seminuevos pero los nuevos yo creo que si se va a levantar un poquito el precio de nuevos pero bueno traemos pantalla volarte multifuncional el modo de manejo sport este modo es una transmisión automática los interiores en tela viene también totalmente eléctrico recuerden Mazda 6 y tenemos Mazda 3 también disponibles los Jeep Compass los tengo en otro punto de venta en este punto de venta tengo para mostrar la Jeep Cherokee déjame ver dónde quedó ese Jeep Cherokee que lo vi ahorita pero no recuerdo bien dónde está vieron el turbo en la parte de atrás el Mini Cooper azul ya se vendió el otro Mini Cooper color blanco déjame ver dónde lo tenemos también para mostrarlo recuerden ah mira acá tenemos el 2019 ese Mini Cooper 2019 399 mil pesos déjame ver si nos lo van a dejar para mostrar o si se lo van a llevar y este es el modelo 2017 que te comentaba también color blanco versión sal y lo tienes en 268 mil pesos 268 mil para el Mini Cooper y esta es la Jeep que tenemos ahorita disponible tenemos Jeep Patriot y Jeep Cherokee si buscas el Jeep Compass bueno me ha dejado la palabra Jeep Compass te mandamos la información las tenemos en otro punto de venta y bueno para el Jeep Cherokee 2017 379 mil pesos saludos César me interesa un Mazda 2012-2013 te puedo conseguir un Mazda 3 Speed modelo 2013 están en 190 mil pesos aproximadamente si te interesa me mandas el inbox a la página Hams Motors o ponme qué versión de Mazda estás buscando con el año modelo y con muchísimo gusto los apoyamos recuerden son más de 5 mil autos disponibles en diferentes puntos de venta en el punto de venta se nos garantizan de Nissan y de Jeep tenemos aproximadamente 140-150 unidades disponibles saludos Juan si tenemos el Honda CR-V no lo tengo para mostrar ahorita pero es un Honda CR-V déjame que te confirmo qué año ya se llevaron el Mini Cooper no sé por qué se lo llevaron pero bueno es un Honda CR-V XL navegación 4WD 2016 de 329 mil pesos 329 mil te recuerdo que el Fiat 500 color café nos acaba de llegar viene con interiores color blanco si te interesa el Fiat 500 color café hay que comunicarse por Whatsapp porque no tengo el teléfono digo no tengo el precio perdón del Fiat 500 hay que comunicarse por Whatsapp saludos Rafa For Escape tenemos una versión Train 2017 color gris de 310 mil tenemos el For Escape S Plus 2017 color plata de 239 mil pesos son dos For Escape disponibles y el Hyundai Attitude Oz lo tengo en otro punto de venta mándame inbox a la página Hams Motors y te comenta que el Volkswagen Jetta Trainline Triptronic 2017 de 199 mil pesos 199 mil saludos Giovanni Golf GTI solamente nos queda uno 2018 está como en 440 mil pesos si recuerdo bien el Golf R-Line se nos acaba de vender bueno se vendió la semana pasada nos puedes mandar un inbox a la página Hams Motors Giovanni y con muchísimo gusto lo revisamos han aparecido autos deportivos en este punto de venta tenemos más de 3 tenemos BMW 120 vas a encontrar Mini Coopers y vas a encontrar también Volkswagen Virol Turbo 2015 por el momento pero bueno si estás buscando el GTI nos mandas el inbox a la página Hams Motors y lo revisamos terminando la transmisión en vivo alguna duda alguna otra pregunta estás buscando algún auto en específico coméntanos saludos este con papas las Ford Expedition tenemos déjame recuerdo no será el Lincoln Navigators Ford Expedition híjole es que no recuerdo bien los años pero son modelos recientes de los Ford Expedition nos puedes dejar la palabra Expedition que no la buscas tu WhatsApp de contacto con muchísimo gusto lo revisamos pero sí si hay Ford Expedition pero no recuerdo bien los años recuerda que tenemos también los GMC Yukon vas a encontrar por ejemplo es el estilo Lincoln Navigator tenemos la Suburban las Tahos si buscas Blindal los calles las Scalade también disponibles tenemos bastantes bastantes opciones y este es el Peugeot 208 GT auto pequeño deportivo o tenemos el Peugeot 301 este versión GT 2016 lo tienes en 233 mil pesos 233 mil viene con su rin deportivo espejo con luz direccional tenemos una transmisión manual viene también con el asiento deportivo sistema de audio con pantalla saludos chequen presión a 2005 no se manejan recuerda que en la agencia nos van a llegar modelos 2012 2013 hacia arriba si buscas un modelo anterior esos llegan a los tianguis de autos pero por el momento se encuentran cerrados los tianguis de autos hay que volver a esperar a que los vuelvan a abrir ahorita no tenemos de ese año saludos Arturo el Volkswagen Bento lo tenemos el modelo Comfortline 2016 de 149 mil pesos 140 mil Volkswagen Bento Volkswagen T1 tenemos dos opciones vas a encontrar este 2018 color blanco de 449 mil pesos o 2013 de 229 mil pesos saludos Carlos tenemos Versus con enganche del 20% modelo 2018 de 169 mil que serían aproximadamente 34 mil pesos de enganche y tenemos este modelo 2015 Kike déjame chequen con papas déjame tu whatsapp de contacto y te la mando a buscar terminando la transmisión en vivo de Honda City te comentaba que también tenemos ahí varias opciones disponibles vas a encontrar en 2017 color blanco de 209 mil o color plata también X automático 2017 de 209 mil pesos tenemos el BMW con motor 2.0 es un BMW serie 1 una versión Sport 2018 de 369 mil pesos ahí voy para el BMW esta es otra de la Ford Escape que te comentaba ah mira esta la tenemos en versión Train Advance automático 2017 de 310 mil pesos vento 2014 en transmisión manual no sé hay que mándalo a buscar mándame inbox a la página Hams Motors si tenemos ventos en transmisión manual pero no recuerdo bien los años me puedes mandar un inbox a la página Hams Motors con muchísimo gusto lo revisamos el que tenemos en este punto de venta es un 2016 y viene en transmisión automática el Volkswagen Vento 2016 saludos Carlos buenas tardes Nissan X-Trail tenemos desde modelo 2013 hasta modelo 2019 para la Nissan X-Trail ¿cuál te interesa? déjame la palabra Nissan X-Trail con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información los Acura TLX julio si los tengo pero están en otro punto de venta MDX RDX TLX no sé si me mandan el inbox a la página Hams Motors y lo revisamos terminando la transmisión en vivo Mazda 3 2018 Willman dame un segundito y Hilux de Toyota no tenemos bueno si tenemos pero están en otro punto de venta no me acuerdo si venían en doble creo que venían en doble cabina las Toyota es Hilux si una en cabina regular y una en doble cabina mándame inbox y te mando la información terminando la transmisión en vivo te comentaba el serie 1 2018 de 369 mil pesos 369 mil y el Mazda 3 2018 lo tenemos en 289 mil pesos Antonio los Jeep Compass los tengo en otro punto de venta me puedes dejar la palabra Jeep Compass tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información terminando la transmisión en vivo o también recuerda me puedes mandar el inbox en la página de Facebook y con muchísimo gusto lo revisamos no olviden suscribirse compartir las transmisiones todos los días hay transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta hay autos de aproximadamente de 50 mil hasta de 10 millones de pesos nos puedes mandar el inbox a la página de Hamza Motors y con muchísimo gusto los apoyamos Joaquín ahí lo tienes en un serie 1 es un 120 y lo tenemos en 2018 de 369 mil pesos saludos Félix el Seat de León Cupra nos va a llegar en 2020 pero bueno llega hasta agosto es un auto demo es un Seat de León Cupra demo y va a estar disponible en agosto si te interesa mándame inbox a la página de Hamza Motors lo puedes apartar sin problema y te lo ofrecen terminando la transmisión en vivo el último Cupra 2020 que se fue en 490 mil pesos me parece el Cupra 2020 que se vendió pero me puedes mandar el inbox a la página de Hamza Motors con muchísimo gusto lo revisamos normalmente de Cupra si nos van a llegar los demos y que más te iba a comentar buenas tardes algún Honda Civic Cupé 2017 Jaime si lo tengo en color azul mándame inbox no es cierto no es Coupé ya mejor es 4 puertas del Honda Civic mándame inbox te puedo conseguir un Coupé pero modelo 2020 si te interesa mándame inbox a la página de Hamza Motors Jettas Sport Mini Coopers Volkswagen Beetle también disponible si te interesa cualquiera de esas unidades hay que comunicarse con Montserrat con Ignacio te mandan toda la información recuerden saludos chiquen con papas mándame inbox a la página de Hamza Motors son más de 70 puntos de venta en los puntos de venta que son agencias de autos van a encontrar autos de 100 mil de 100 mil pesos para arriba en este punto de venta lo más económico es un matiz de 99 mil pesos 99 mil pesos saludos este Eric para los Mazdas CX3 si los tengo pero están en otro punto de venta nos llegan CX3 2016 para arriba también 2016 para arriba los Mazdas CX3 si tenemos mándame inbox y te mando la lista de los CX3 ahí tienes el SEAT Toledo también disponible puedes visitar también la página web chequen con papas hamsmotors.com en el buscador le puedes poner autos de por rango de precio y te van a aparecer los autos no sé si andas buscando de 50 mil si andas buscando de 60 mil de 80 mil te van a aparecer toda la información si buscan autos para revenderme mandas el inbox a la página de Hamza Motors también alguna duda alguna otra pregunta si les gustó la transmisión en vivo denle like comparte con sus amigos si buscan autos para plataforma digital nos pueden dejar la palabra plataforma digital con su whatsapp de contacto y les mandamos también toda la información recuerden que Monserrat e Ignacio nos están apoyando para este punto de venta por si dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto en un momento les mandan toda la información y a ver si tenemos las Forescapes 2010 a 2013 pero están en otro punto de venta creo que es una 2010 la más baja recuerdo que haber visto mándame inbox y con muchísimo gusto lo revisamos en este punto de venta los Forescapes son modelos déjame te confirmo Forescapes 2017 los que tenemos en este punto de venta saludos este Agustín no recuerdo bien los precios son más de 5000 autos si batallo para prenderme los precios de todas las unidades pero mándame inbox y con muchísimo gusto te lo reviso terminando la transmisión en vivo alguna duda alguna otra pregunta saludos Andrés la Chevrolet Silverado doble cabina estaba como en 350 mil pesos más o menos la Silverado doble cabina la que está disponible mándame inbox y lo revisamos tenemos la Frontier 2018 esta la vas a encontrar 4x4 en diésel y te la vas a poder llevar en 299 mil pesos 299 mil para Nissan Frontier en 4x4 disponible tiene uno para mi tía Annie saludos chico muy buena tarde que andas buscando tienes algún presupuesto manda los inbox y lo revisamos terminando la transmisión en vivo también bueno si te urge la información te puedes comunicar directamente al teléfono de los asesores y bueno Nissan Xtrel color gris 2018 379 mil tenemos también Nissan Xtrel en color negro 2019 de 373 mil pesos ahí lo tienes saludos Iván algo de 130 mil pesos tenemos autos de 100 mil pesos hacia arriba el Ford Explorer claro que sí me puedes dejar la palabra 130 mil con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los autos de 130 mil pesos que tenemos disponibles Ford Explorer tenemos dos este color blanco lo vas a encontrar en 395 mil pesos Front Wheel Drive XLT 2016 396 mil pesos y Eduardo los Chevrolet Beat andan como de 160 mil pesos hacia arriba más o menos para el otro Ford Explorer color negro versión límite 2016 de 359 mil pesos el Honda Cross Tour no tenemos por el momento disponible hay que mandarlo a buscar saludos Arturo el Volkswagen Vento es un 2016 en transmisión automática Comfort Line de 149 mil pesos 149 mil pesos ahí lo tienes nos mandas el inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos saludos Yamir si buscas algún auto en específico mándanos el inbox y con muchísimo gusto te apoyamos o te puedes comunicar por Whatsapp a los teléfonos que tienes en la descripción del video saludos Checo a este punto de ventas en los garantizados de Nissan Gage a Cuitelaguac en Azcapotzalco Ciudad de México sobre avenida Cuitelaguac 3395 también les recuerdo que si buscan algún auto en algún estado de la República de México nos puedes mandar inbox a la página Hams Motors si estás buscando en Chihuahua si buscas en Chiapas si buscas en Puebla bueno en Puebla está cerrado los puntos de venta ahorita en Querétaro en San Luis Potosí nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors saludos Alejandro muy buena tarde cualquier duda cualquier pregunta recuerden los teléfonos de contacto siempre los van a encontrar en la descripción del video si tienes algún auto a la venta aprovecha la transmisión en vivo y coméntanos que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje aprovecha la transmisión en vivo y comparte con nosotros que auto tienes a la venta ahí tienes el GMC Acadia también si buscas camionetas grandes una versión LTZ 2015 369 mil o el Audi Q7 2013 de 319 mil pesos 319 mil Volkswagen Virol Turbo este color rojo lo vas a encontrar en el modelo 2015 y te lo puedes llevar en 229 mil pesos 229 mil Volkswagen Virol Turbo Mini Cooper 2019 color blanco 399 mil pesos saludos Ismael en los Audi Z3 hijos que no me acuerdo los precios hijos que no me acuerdo los precios pero si tenemos Audi Z3 1.4 Turbo 1.8 Turbo 2.0 Turbo o también las versiones S3 mándame inbox a la página de Jampas Motors el S3 se vende como en 480 mil pesos si recuerdo bien el S3 no sé si mañana vayamos a mostrar la transmisión en vivo el Audi S3 saludos a Biot muy buena tarde como andamos el día de hoy para comprar un auto un carro bajo mis condiciones comenta Dateo cuáles son tus condiciones recuerda que las condiciones más bien las ponen las financieras enganches del 20 del 25% mucha gente me contacta y me dice oye quiero un auto con 20 mil pesos de enganche y mensualidad de 3 mil pesos eso no se puede combinar entre más enganche es más baja te queda tu mensualidad si quieres una mensualidad de cierto monto tenemos que ajustar el enganche así es como funcionan los financiamientos o la mejor opción es comprarlo de contado alguna duda alguna otra pregunta nos mandas el inbox a la página de Jampas Motors con muchísimo gusto te apoyamos y saludos Agustín me mandas el inbox a la página de Facebook de Jampas Motors o me dejas aquí en la transmisión en vivo la palabra Hilux con tu Whatsapp de contacto que manda la información de los Toyotas Hilux terminando la transmisión en vivo tenemos la NP300 digo la Frontier más bien Diesel 4x4 Versa Centras Ford Fiestas Ford Focus los Nissan Mars Volkswagen Ventos Jetas los Hyundai Granny 10 Nissan Pathfinder Honda Pilot los Toyotas Hilux no es cierto los Toyotas Hilux perdón que más tenemos la Subaru Forester esa no la tengo todavía a la venta pero bueno te la podemos conseguir sin problema y también tenemos disponible los Toyotas Siena disponible Tadeo comunícate por Whatsapp o nos mandas el inbox a la página de Hams Motors ahí lo tienes te recuerdo los autos se pueden enviar a cualquier parte de la República de México tiene costo por ejemplo una camioneta Ford que fue lo que mandamos una Ford Raptor la Raptor a Sinaloa se mandó también una Ford Expedition esa se mandó hasta Chihuahua sale en promedio por ejemplo hasta Chihuahua a unos 16 mil pesos aproximadamente el envío saludos Alejandro si tenemos la Frontier la Frontier Diesel 4x4 en 2018 de 299 mil pesos y el Volkswagen Vento 149 mil en el modelo 2016 si requieres esta lista de autos deja la palabra en inventario con tu Whatsapp de contacto te mandan también toda la información les recuerdo que están conectados los asesores para las personas que nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandamos también todos los detalles tenemos 3 Volkswagen Jettas en este punto de venta versiones MK6 si buscas Jettas clásicos me puedes mandar también el inbox en la página Hams Motors Jettas clásicos Volkswagen Boras por ejemplo los Jettas en este punto de venta tenemos el Jettas Sport 2015 2016 perdón de 215 mil Jettas Comfort Line 2015 de 169 mil y Jetta 2017 Train & Triptronic de 199 mil pesos y saludos este Dios sé no tienes un auto que cueste 23 mil pesos casi 24 mil dólares no sé en cuánto esté el dólar no hago conversiones a dólares porque todos los días puede variar el dólar puede estar en 24 puede estar en 23 puede estar en 25 si requieres mayores informes hay que comunicarse por Whatsapp y si quieres pagar bueno si te encuentras más bien fuera de México de la República de México es solamente compra de contado viene muchas muchas personas de Estados Unidos viene mucha gente también de Honduras de Panamá de Guatemala por ejemplo a comprar autos a México pero esos son solamente de contado y tenemos este viene el Nissan March versión SCR lo tenemos en 2019 de 219 mil pesos 219 mil viene con 3 mil kilómetros Nissan March SR 210 mil perdón 2019 en 210 mil enganche el 20% garantía 3 años o 60 mil kilómetros estaríamos hablando aproximadamente de 42 mil pesos de enganche para el Nissan March si te interesa hay que comunicarse por Whatsapp te mandan toda la información y Eduardo también te puedes comunicar con Monserrat y con Ignacio te mandan la información de el Volkswagen Vento que tenemos disponible una versión con Frontline y salud no le pierdas estás en México no le perdemos si no no sería negocio recuerda si tienes algún presupuesto pues te podemos mandar la lista de autos de particular los autos de particular son más económicos ¿por qué? porque no te ofrecen garantía y bueno ahora sé que la compra es de contado los autos de particular en agencia hay plan de financiamiento viene con garantía y también bueno se puede tomar tu vehículo a cuenta para que te puedas llevar la unidad y tenemos también con Credit Nissan tenemos un plan ahorita que empiezas a pagar creo que dentro de dos meses es una de las promociones que tenemos ahorita aquí con Credit Nissan te puedes comunicar por Whatsapp si tienes algún auto a la venta también nos puedes comentar qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje ahí lo tienes pero bueno mándanos el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos recuerda que lo puedes publicar totalmente gratis el Volkswagen Vento en la página HamsMotors.com en el auto que tengas a la venta lo puedes publicar totalmente gratis en nuestra página web el portal es para ustedes pero bueno ahí tienes otro de los Volkswagen Jetta recuerda que hay versiones Sport el Sport lo tenemos de este lado déjame ver si está abierto para mostrar y este te lo vas a poder llevar 2016 de 215 mil y el 2015 versión Comfortline de 169 mil pesos para Volkswagen Vento digo Volkswagen Jetta también disponible así es si la gente deja de comprar cualquier producto van a empezar a bajar de precio es lo mismo que pasó con el petróleo porque la gasolina empezó a bajar de precio porque había sobreproducción de petróleo entonces la gente como no estaba saliendo ahorita a las calles pues está gastando menos gasolina y por lo tanto tienen que bajar los precios para que la gente consuma más así funciona pero bueno saludos Dios de color morado si tenemos Fiat 500 pero bueno Chevrolet Spark color morado hay muchísimos autos mándanos inbox a la página Hamsin Motors ahí tienes el Jetta Sport que te comentaba le pusieron emblemas de Jetta GLI pero bueno es un Jetta en versiones Sport cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse por Whatsapp si dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandan también toda la información saludos Ani saludos desde Nezahuacoyol y también este esta es la rifa de los terrenos de la Fiat en Michoacán no sé cuál sea la rifa aquí de repente bueno han querido hacer rifas de autos pero es un poquito complicado el tema de las rifas ah que más les iba a comentar este Antonio si tenemos dos Mazda 3 tenemos ahorita tengo el Mazda 6 para mostrar pero los Mazda 3 son modelos 2015 de 169 mil y Mazda 3 2018 de 289 mil pesos tenemos dos Mazda 3 disponibles y el Mazda 6 esta versión Sport 2017 lo tienes en 265 mil pesos te recordamos nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y con muchísimo gusto te mandamos la lista de los autos que tenemos disponibles puedes visitar la página web hamsmotors.com o nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto también los apoyamos tenemos dos Chevrolet Trucks vas a encontrar el 2019 la que tenemos de aquel lado la versión Premier la más equipada esta la tenemos con piel pantalla te lo puedes dejar de 298 mil pesos o de este lado tenemos la Chevrolet Trucks una versión LTZ color Champagne 2016 de 229 mil pesos tenemos dos Chevrolet Trucks disponibles y recuerda que los enganches van con enganche el 25% y también no sé que sea lo del IPN Dios sé no sé que sea el IPN te van a pedir tu identificación oficial vigente que puede ser la identificación oficial como la IFE o la INE que se encuentre vigente comprobante de domicilio comprobante de ingresos y estar bien en buro de crédito y bueno la Trax viene con pantalla transmisión automática los interiores en piel dos tonos cuenta también con su quemacoco totalmente eléctrico si te interesa te puedes comunicar por Whatsapp con Montserrat Ignacio te mandan todos los detalles y si buscas algún auto en específico bueno nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos ahí lo tienes pero bueno esto fue parte del inventario que tenemos el día de hoy aquí en Seminoles Garantizados de Nissan Geisa Cuitláhuac sobrevenida Cuitláhuac 3395 y saludos a este Gustavo para temas de financiamiento hay que estar bien en buro de crédito para este punto de venta si te encuentras mal en buro de crédito mandas el inbox a la página de Hams Motors tenemos un punto de venta donde no se revisa el buro pero son otras unidades mandas el inbox con muchísimo gusto lo revisamos alguna duda alguna otra pregunta si buscan autos para plataforma digital como Uber como Bit como Didi recuerden que nos pueden dejar la palabra plataforma digital con su WhatsApp de contacto y les mandamos también la lista de los autos que entran en las plataformas digitales disponibles Versa Yetas Toledos Ventos tenemos también los Mazda 3 vas a encontrar Audis A3 los Chevrolet Crew los Chevrolet Sonic tenemos bastantes bastantes opciones disponibles pero bueno ya nos tenemos que ir por el día de hoy si les gustó el video denle like compartan con sus amigos recuerden suscribirse porque todos los de transmisiones en vivo diferentes puntos de venta y les recordamos también que si tienes algún auto a la venta bueno proveece la transmisión en vivo y coméntanos que auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje lo puedes publicar también totalmente gratis en nuestra página web hamsmotors.com muchísimas gracias por su tiempo que pasen muy buena tarde y nos vemos el día de mañana para más transmisiones en vivo que pasen muy buena tarde hasta luego que pasen muy bientôt Gracias.